Estimados amigos, continuamos reforzando contenidos de ciencias naturales. Veamos la siguiente pregunta. Una muestra de gas ocupa un volumen de 300 mililitros a una presión de 920 milímetros de mercurio a una temperatura de 14 grados centígrados. Si se disminuye la presión a 780 milímetros de mercurio, ¿cuál es el volumen del gas? Opciones de respuesta. Literal A. 250.3 ml. Literal B. 353.8 ml. Literal C. 440 ml. Y literal D. 480 ml. En este caso lo que tenemos que analizar precisamente es una de las leyes de los gases ideales, que es la ley de Boyle y Mariotto. ¿Qué dice esta ley? Dice de que la presión ejercida sobre un gas es inversamente proporcional al volumen si la temperatura permanece constante. ¿Qué significa esto? Significa que si la presión disminuye el volumen aumenta y viceversa. ¿Cómo se explica matemáticamente esta ley? Ya. Matemáticamente esta ley se expresa así, que el volumen 1 multiplicado por la presión 1 es igual al volumen 2 multiplicado por la presión 2. Los datos que nos presenta el ejercicio son volumen 1 igual 300 ml, presión 1 igual 920 ml de mercurio, presión 2 780 ml de mercurio. Tenemos que despejar la fórmula. La fórmula ya despejada nos queda así, que el volumen 2 es igual al volumen 1 multiplicado por la presión 1 dividido entre la presión 2. Escribiendo los datos para obtener la respuesta, multiplicamos 300 ml por 920 ml de mercurio y lo dividimos entre 780 ml de mercurio. Eliminamos unidades, milímetros de mercurio porque están dividiendo y nos va a quedar mililitros. Al desarrollar los números en la calculadora vamos a obtener la respuesta de 353.8 ml. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta es el literal B, que nos dice que es 353.8 ml.